y de streaming del fútbol ecuatoriano? La verdad que estoy muy emocionado, el proyecto es enorme, es gigantesco y el respaldo que veo acá detrás en la empresa privada es impresionante así que ilusionado, sobre todo por la gente que se pueda ver un gran, gran producto es muy interactivo, se vienen muchas sorpresas así que feliz, la verdad me encanta lo que ha pasado con Stream con Banco Guayaquil, con Telconet y con todas las empresas que se han sumado porque creen en nuestro fútbol así que en pocos días, ya, esto arranca, primeros días de agosto para vivir una gran fiesta deportiva Tú decías en el inicio de tu intervención que viva la empresa privada fundamental la empresa privada para el apoyo del fútbol ecuatoriano Sí, la mayoría creo que los ecuatorianos trabajamos con la empresa privada y son sobre todo los que creen en los ecuatorianos esa empresa que da trabajo constantemente a la mayoría de nosotros entonces creo que sí se merecían de cierta manera el reconocimiento por el esfuerzo económico, los millones de dólares que a lo largo del tiempo aportan al fútbol y por ende a nuestra sociedad así que obviamente quería felicitarlos de alguna manera ¿Veremos en una faceta diferente a Panchito acá en las transmisiones? Bueno, dejémoslo como sorpresa Lo único que les digo es que la vamos a pasar bien la vamos a disfrutar A romperla La vamos a romper, sí señor Un saludito para Miguel Martín de casa y para Diálogo Deportivo Un gran abrazo a Miguel Martín querido se lo estima siempre, la familia, a todos a todos los que hacen el Diálogo Deportivo Pepe Cebolla, mi gran amigo también y a toda esa gente Nos encontramos en cualquier momento ahora desde Zapping Sports Un abrazo Gracias